También, Moisés estaba allí en el desierto, cuidando de las ovejas, los corderos, apacentándolos y yo no sé qué hora del día pasó la Biblia, no menciona, pero qué horas del día dice la Biblia que Moisés levantó su mirada allí a lo alto y miró un prodigio, miró que un azar se estaba ardiendo y Moisés se asombró y preguntó qué es lo que sucede de pronto Moisés dice bueno e iré a ver qué es aquello, dice la Biblia que Moisés emprendió ese camino que lo llevaba hacia ese lugar y cuando Moisés llegó hasta ese lugar justamente al llegar Moisés escuchó una voz y esa voz que Moisés escuchó decía Moisés, Moisés quita tus calzados porque el lugar donde tú estás tierra santa y cuando Moisés escucha esa voz Moisés se asusta y pasaron muchas cosas creo yo en la mente de Moisés pero Moisés Moisés intentó cubrir su rostro porque era Dios quien estaba hablándole y Dios los llamó a una gran misión, como Dios te llama en este día a llevar el mensaje de salvación a aquellos que están esclavizados en un mundo lleno de pecado, quiero compartir con ustedes esta linda historia, el pueblo hebreo, escuchenlo un día, el pueblo hebreo, escuchenlo El pueblo griego desde Egipto a Dios clamó en oración Y desde el cielo a su pueblo Dios oyó Y en el desierto a Moisés le apareció y le ordenó A liberar a su nación del faraón ¿Qué tienes tú? Nada Señor Jehová Que puedas guiar a una nación Con esa bar y con poder libertarás a mi nación Y el faraón así sabrá quién es Jehová ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que poder en Cristo Jesús? Escuchen esa historia, Cristo puede cambiar la vida y el corazón del ser humano Analicemos la siguiente parte de esta pieza Cruzaron mares y desiertos por la mano del Señor Mas este pueblo murmuraba sin cesar No tienes agua que ofrecer y en Egipto no faltó Golpeó la peña, el gran Moisés y agua fluyó ¿Qué tienes tú? Nada Señor Jehová Que puedas guiar a una nación Con voluntad y con poder libertarás a mi nación Y el faraón así sabrá quién es Jehová ¿Qué tienes tú? Nada Señor Jehová Que puedas guiar a una nación Con esa vara y el poder que Dios le dio Pudo llevar a su nación para adorar Al gran Jehová Amén, que Dios nos bendiga